Ecosistemas de Morelos, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el que se muestra la biodiversidad excepcional con la que cuenta el estado de Morelos donde hay 8 de los 10 ecosistemas que existen en México. Estreno, domingo 21 de junio, 20.30 horas, Canal 49, el canal de Morelos.